Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranco Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad, un reportero ciudadano captó una foto en la calle 52 con carrera 19 del barrio Torcoroma, denunciando la aglomeración de personas a las afueras de un centro de salud de la ciudad. El ciudadano ha llamado a las autoridades distritales para que esta EPS tome conciencia y acate las normas establecidas de bioseguridad. En esta ocasión, la comunidad del barrio Barranca, cerca del sector de Pozo 7, realiza una denuncia por invasores en los terrenos aledaños a sus casas. Los ciudadanos manifiestan que los invasores no tienen ningún permiso para la construcción y piden a las autoridades competentes para que hagan control sobre estos terrenos. El reportero ciudadano se desplazó esta vez para el barrio El Campín, donde se muestra a seis jóvenes agarrándose de un camión 350, donde forman una cadena para maniobrar y desplazarse a alta velocidad por esta vía concurrida de vehículos. Estos seis rufinos fueron captados por las cámaras de los motociclistas, en la cual piden las autoridades más control sobre estas vías. Por la carrera 28, llegando exactamente al intercambiador, comunidad realiza una denuncia por el mal estado en que se encuentra este sector debido a la falta de cultura de ciudadanos por parte de personas que arrojan basuras y escombros en este sector. Igualmente hacen un llamado a las autoridades competentes para ejercer más control sobre estas zonas verdes. Y terminamos con la queja de un reportero ciudadano que denuncia una problemática que se está presentando en la carrera 15 del barrio Arenal con respecto a un lote que se encuentra abandonado por más de hace 10 años y se ha vuelto un basurero, lo cual resulta siendo un foco de enfermedades para los habitantes que se encuentra cerca de él. También el reportero muestra otra casa desocupada con escombro en la cual obstruye la vía pública manifestando que los dueños no hacen nada al respecto. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.